¿Qué nos jugamos en las próximas elecciones europeas en materia de migraciones? Si hay un tema que ha sido central en el mandato del Parlamento Europeo que concluye en junio, este ha sido el de las fronteras. En las elecciones de 2019, la proyección de partidos como Agrupación Nacional de Marine Le Pen, Quillet, de Víctor Orbán o la Liga de Mateo Salvini, cuya principal apuesta política era la lucha contra las migraciones, generó alarma. La esquema de derecha final no tuvo tanto peso como se temía en la Eurocámara, pero bien pronto se notó su impronta en la mirada sobre las personas migrantes. La creación de una cartera llamada Protección del Estilo de Vida Europeo para introducir las competencias sobre fronteras daban una buena pista. Aunque se recastaron las críticas, la idea de la migración como amenaza de la que hay que defender a Europa ha sido la que ha guiado la política migratoria de la Unión Europea estos cinco años y la que se ha impuesto en el Pacto de Migraciones de Asilo aprobado el pasado abril. Te contamos qué implica este pacto y qué horizontes deberían preocuparnos. Llevamos años viendo a gente sufrir en campos de detención en Grecia, como en el incendiado campo de Moria, a personas ahogándose en el Mediterráneo, como sucedió en las tragedias de Cutro en Italia en febrero del año pasado y frente a Grecia en junio. Todo este tiempo siendo testigos de cómo la gente que intenta llegar a Europa acaba siendo torturada o perseguida en países como Libia y ahora también en Túnel. Detención, expulsión en frontera, denegación de auxilio y externalización son la espina dorsal de la política migratoria europea, una política que vulnera los derechos humanos y genera sufrimiento y muerte. El pacto de migraciones y asilo profundiza en esta línea. Pero además, en la lógica securitaria frente a las migraciones que ve a las personas del sur como una amenaza, el pacto trae un nuevo reglamento de crisis. Este se aplica a las llegadas numerosas de personas migrantes y a la llamada instrumentalización, que es cuando la Unión Europea considera que un país fronterizo deja pasar personas migrantes como medio de presión política. Lo que permite el reglamento de crisis es un sistema de excepción que reduce aún más las salvaguardias de los derechos de las personas migrantes y está en sintonía con la idea de que las migraciones son una amenaza híbrida, como las calificó la OTAN en 2022. Si el pacto abre un horizonte en el que se facilitan las vulneraciones de los derechos humanos de las personas migrantes, los discursos respecto a la migración son cada vez más preocupantes. Cerca de la Unión Europea, Rijusnag llegó a plantear desvincularse de la Convención Europea de Derechos Humanos para que no se frenasen sus medidas, entre las cuales está la deportación de los solicitantes de asilo a Ruanda, algo que ya ha conseguido. Aunque el Reino Unido no está en la Unión Europea, Rijusnag guarda una gran sintonía con Meloni en materia migratoria. Por otro lado, Dinamarca también ha barajado planes para mandar a solicitantes de asilo a Ruanda. Mientras el pasado otoño, un encuentro entre la extrema derecha alemana y austríaca abordó planes de re-migración, es decir, la expulsión masiva de inmigrantes de territorio europeo. Pese a las críticas unánimes manifestadas por las Organizaciones de Derechos Humanos contra el Pacto Europeo de Emigraciones, los principales partidos de la Eurocámara, populares, socialistas y los liberales de Renew, lo apoyaron, aún con los votos rebeldes de algunos de sus diputados. Solo los verdes y del EF se han opuesto al pacto, alertando que vulnera los derechos humanos. La abstención fue central para que avanzase la propuesta hay quienes sin estar de acuerdo con la normativa, han priorizado aprobarla antes de las elecciones, previendo que un auge de la extrema derecha podría llevar a un pacto aún más duro. La correlación de las fuerzas del Parlamento Europeo a partir de junio puede ser decisiva a la hora de aplicar un pacto que no ha generado entusiasmo para nadie. Del 6 al 9 de junio se celebran las elecciones europeas que darán como resultado la décima legislatura del Parlamento, que decidirá el rumbo del continente hasta 2029. Y por eso es importante saber qué Unión Europea queremos. El respeto a los derechos humanos en las fronteras, así como otras políticas sociales, económicas o de relaciones internacionales, se juegan en Bruselas y Estrasburgo. Y te lo contamos en otros vídeos.